Vos lo decías, en la puerta del country aire de Pilar estamos y toda esta gente también te he escuchado decir. Deben las expensas. Mucha más gente de aquella vez estuvo aquí también cuando se daba, finalmente no terminó sucediendo, la posible salida de Lázaro Báez. Lo que se vivió aquí hace algunos minutos... Contalo, contalo. Fue un caos absoluto. Voy a ir cronológicamente, si te parece. Como primera, en este caso voy a empezar con lo último. Por lo que me dicen a mí, Lázaro Báez está volviendo para el lado de Capital Federal. No sé hacia dónde, pero sí me dicen que está volviendo hacia el lado de Capital Federal. Eso como primera medida con respecto a lo último después de haberse retirado aquí. A este lugar, Lázaro Báez, la primera vez que llegó fue a las 20.30. Y esta gente, por este mismo lugar donde yo estoy parado, quiso ingresar Lázaro Báez, y esta gente se lo impidió. ¿Qué hizo el camión del servicio penitenciario? Se fue. Salió para la Panamericana, se fue a dar una vuelta. 15 minutos después intentó ingresar nuevamente con la misma metodología. Y nuevamente esta gente se lo impidió. Mauro, esto es un delirio. Mientras vos lo estás explicando maravillosamente bien, estamos poniendo las imágenes. Así que continúa. Las imágenes son impresionantes. Este plano yo no lo había visto, Mauro. El plano que estoy viendo ahora de nuestra cámara yo no lo había visto. Las imágenes son tremendas, Fabián. Yo digo que lo que se vivió acá fue, por momentos, escandaloso. Y te voy a relatar lo último, que fue lo más escandaloso todavía. A las 21 horas, exactamente 21 horas, ingresó por la Panamericana, no solo el camión blanco del Servicio Penitenciario Federal, que trasladaba a Lázaro Báez, sino también dos camionetas de la policía. A una velocidad mucho más rápida que lo aconsejable. Y empezó a pasar por arriba de la gente. De esa manera intentaba correr a la gente. La iba corriendo, arriando, arriando, arriando. Y así fue que cinco minutos tardó en ingresar al country, superar esa barrera bajo un caos absoluto, porque la gente también se corría a medida que se iba corriendo el camión. La gente también se corría, lógicamente, haciéndole saber que era descontento y la intención de que no ingrese a este country. Y lo peor llegó después, porque cuando superaron la barrera, ya ahí la policía no puede actuar. Entonces, ¿qué hizo la gente? Se sentó delante del camión del Servicio Penitenciario Federal e hizo que no pueda ni siquiera avanzar un metro. Se quedaron ahí 10 minutos, 15 minutos, hasta que la policía estaba escoltando el camión, hasta que tuvo que salir marcha atrás, el camión blanco, el camión que lo escoltaba, e irse marcha atrás, retomar Panamericana. Y lo que yo tengo ahora como última información es que está regresando por lo menos para el lado de Capital Federal. Hay que explicar algo, pará, pará. Gracias. 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 Gracias.